Bueno, nos encontramos en nuestra capital salinera del departamento del Meta en Restrepo, hoy con un invitado muy especial, se trata nada más y nada menos de Luis Ángel Vargas, el joven del departamento del Meta que logró el puntaje más alto en las pruebas a ver junto con otros dos jóvenes de nuestro país y que obviamente se convierte en un orgullo para los llaneros. Luis Ángel, bienvenido a través de Conectados Estéreo. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Bueno, Luis Ángel, en este momento estás en nuestra capital salinera y especialmente en el centro comercial Sunrise porque uno de los comerciantes, de los emprendedores de nuestra región, quiso generar un tipo de motivación con otros comerciantes y vincularse para que te puedan dar un detalle de qué se trata y cómo ha sido esta sorpresa para ti. Pues la verdad no es que me estaba enterada de esto, ha sido muy de repente, me entendí que me van a regalar una moda de ropa para asistir el primer día en la universidad. El primer día en la universidad, ya tuviste la oportunidad incluso de verte, de entrevistarte con el presidente de los colombianos, con el señor gobernador del departamento del Meta. Hace exactamente dos días fuiste condecorado allí en presidencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Es una experiencia hasta aprendente. La verdad nunca me imaginé estar en la casa de Nariño y mucho menos ver a presidencia personalmente. Bueno, la invitación o recomendación que le vamos a hacer a los jóvenes llaneros y especialmente a todos esos muchachos que en este momento ya te ven como un objetivo a seguir, como un ejemplo para poder ellos también alcanzar logros tan significativos como en el que en este momento le estás dando a nuestro departamento del Meta, hablando de la preparación, de la educación y sobre todo de las capacidades que tienes y que muy seguramente tus sueños se van a convertir en realidad. Sí, este puntaje que saqué en la prueba de Lipses me ha abierto muchas puertas y más en el acceso a educación superior en las mejores universidades del país. Espero estudiar ingeniería de sistemas y que los demás muchachos también se han disciplinado y se inspiren a sacar este puntaje en el Lipses que les abre muchas puertas para estudiar la carrera que a ellos les gustan. ¿Qué te decía el presidente en Bogotá cuando estaba recibiendo la condecoración? Me dijo que felicitaciones, que era un verdadero que siguiera así en la universidad, que recibía apoyo de generaciones por el componente de Terence. ¿Por qué crees que lograste ese alto puntaje? Es que es un puntaje perfecto y es algo que no se había visto históricamente en las pruebas a ver. Pues primeramente por preparación, disciplina, esfuerzo y dedicación. Este puntaje no me lo esperaba, sinceramente había visto puntajes de Lipses anteriores y siempre había cierto margen de error, o sea, 490 y así, pero nunca había habido un 500. Entonces, pues, fue un gran logro y me siente, pues, aprendido. Luis Ángel, ¿cómo fue el proceso de preparación? ¿A qué le acreditas que hayas podido lograr 500 puntos de 500? Primeramente a los profesores que me enseñaron en mi paso por el colegio, me vi, he estado con muchos profesores ya que he cambiado instituciones, les agradezco a ellos porque me enseñaron excelente y me motivaron a estudiar para esta prueba, en especial la profesora Rosalba Paternina, que fue mi profesora de lengua castellana en el grado undécimo. Y también a youtuber de canal Clases con Juan, lo admiro mucho por su inteligencia, él me ayudó a hacer. Invitemos a los oyentes, a los televidentes, a todos los que nos observan a través de Conectados Estéreo, para que sean disciplinados, disciplinados, para que sepan que si uno se esfuerza, puede alcanzar logros tan importantes como el que en este momento tú estás sustentando. Sí, los invito a que se preparen para este examen, pero no solamente para este examen, sean disciplinados en todos los aspectos de su vida, en el colegio, hagan las tareas, cuando tengan pereza, pues, no sé, quítense las cosas, porque la pereza yo creo que es lo principalmente, lo principal, es el principal obstáculo para, a la hora de estudiar. Sí, señor. ¿Qué dicen tus papás? Ellos, ¿cómo se sienten en este momento de ver este resultado tan alto y todos los reconocimientos que está recibiendo? Pues, mi familia está muy feliz, está sorprendida por este puntaje, porque es un logro que muy pocos estudiantes han alcanzado y, pues, no sé qué decirme. Luis Ángel, nos da mucho orgullo y yo quiero invitar a una de las comerciantes emprendedoras del Centro Comercial Sunrise, que es precisamente la propietaria de este negocio que se encuentra a nuestras espaldas y que fue la gestora para traer a Luis Ángel y hacerle este reconocimiento con un detalle a través de una muda de ropa, de unos zapatos, para que sea su primer pinta, para cuando se vaya para la universidad. Y regálenos su nombre, por favor. Muy buenos días para todos. Yo soy Doris Andoval. Junto con mi esposo nos motivamos mucho. Primeramente, pues, queremos felicitar a Luis Ángel. Y por medio de un video que se publicó en la cogencia de la Gobernación del Meta, pues, allí entonces le escribimos que podía venir a nuestra boutique, pues, para que se llevara una muda de ropa y un par de zapatillas para que estrenara el primer día de clases en la universidad, que es su próxima meta. Entonces, de allí salió la publicista del Centro Comercial Sunrise y me hizo un, una invitación formal para que la pudiéramos publicar y de esta manera llegamos a Luis Ángel. Anoche nos entrevistamos y lo invitamos conmedidamente a que viniera a nuestro local. Ya él está aquí. Muchos más comerciantes también se vincularon. Sí, TV Novedades y el Centro Comercial Sunrise se vincularon para poder obsequiarles algunos detalles, pues, tan merecido el logro, ¿no? Esto es muy importante porque de una u otra manera podemos invitar a todos los demás jóvenes a que se motiven, a que luchen por su proyecto de vida, por sus sueños, para que de una u otra manera sean recompensados, no solo por las demás personas, sino por la vida misma. Entonces, es un gran reconocimiento, felicitarlo. Bueno, como profesional en psicología también le ofrecía cualquier asesoría, cualquier acompañamiento, porque sé que de una u otra manera vienen cambios en su vida y vienen nuevas cosas, entonces cuando necesite, pues ahí vamos a estar. Bueno, doña Doris, la felicitamos por esa iniciativa que usted realizó en el día de hoy con Luis Ángel y esperamos que no sea solamente doña Doris, sino muchos más comerciantes se unan a esta causa y específicamente podamos incentivar, motivar a nuestras juventudes, para que ellos se esfuercen a convertir sus sueños en realidad. Con Luis Ángel y doña Doris nos despedimos desde el Centro Comercial Sunrise, augurándole muchos éxitos a este joven llanero, 100% llanero, que ha dejado muy en alto el departamento del Meta, con las pruebas a ver y un puntaje de 500 sobre 500. Luis Ángel, muchas gracias por acompañarnos en Conectados Noticias. Muchas gracias por el espacio y por todo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!